¡24 horas! ¡Cronómetro a cero! 450 kilómetros, mil vueltas al Parque de la Florida en 24 horas. Objetivo cumplido. Me he encontrado bien en todo momento, por la noche que realmente tenía miedo, porque pensaba que podía ser el momento más crítico, como siempre suele ocurrir. Y cuando de madrugada ha empezado a llover y la humedad y el cansancio, ¿hacían mella? Nada, cambio de ropa, comida, bebida, un par de bromas y venga, pa'lante. Juan Carlos Najera ha recibido el malló de campeón de manos de la directora general de EITB. Toda la fuerza que nos ha dado Najera, toda esa fuerza la aprovecharemos y seguimos adelante, pues estando cerca al ciudadano, que es lo que tenemos que hacer. Para recuperar fuerzas ha habido un gran surtido de pinchos elaborados con productos del país. Pero con este maratón solidario nos acaban los actos de celebración del 80 aniversario de Radio Vitoria. El próximo sábado, en la plaza de la provincia, habrá un espectáculo de luz y sonido llamado Calidoscopio A.